Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Call of Tulo, con las aventuras de Anacleta y la inestimable compañía de Laurel. Hola, sigo siendo inestimable. Yo soy el Fangor, dueño del canal, y bueno, vamos a ver qué le depara el destino a nuestra detectiva favorita. Gruta costera. Anacleta conoce al leviatán por fin en carne y hueso. La monstruosa criatura lo somete a una serie de desafíos. Tras superarlos, afirma que el detectivo está preparado para afrontar su destino. Anacleta vuelve a la base ballenera. Y tras un último enfrentamiento con el leviatán, pierde el conocimiento. Vale. Voy a aprovechar este momento, este ratito, que nos da la vida, para plantearnos... ¿Quién se está cargando a todas las ballenas? ¿El capitán Fitzroy con un cuchillito? Sí, porque no es el leviatán muy claramente. ¿El leviatán está cerrado? ¿Quién se está pelando a las ballenas? ¿Quién se peló a la horca que vimos en el capítulo 1? No, en el capítulo 2. ¿Había una horca ahí mochadísima? ¿Quién se peló a todo el SeaWorld que vimos pasado a cuchillo en el primer capítulo? Sí, en principio eran sacrificios. Igual le hacen ellos... ¿Pescan las ballenas? ¿Que no son pescadores? Que esto nos ha dejado muy claro el juego. Los cultistas pescan lo que no pescan los pescadores y lo sacrifican. Y lo acuchillan. Y luego lo dejan tirado en la plaza del pueblo. Hombre, era una cueva, pero sí la cueva del pueblo. La horca que encontramos en el capítulo 2 está en la plaza del pueblo. La horca no. Yo digo los sacrificios esos que vimos por ahí. Los sacrificios esos. Que ofrenda más pútrida. A ver. Esa es una frase, sí. Bueno, vamos a ir empezando. Yo no oigo el juego, ¿tú oyes? No. Ahora oigo. Ahora sí oigo ese juego. No nos hemos perdido mucho. Ay, pobre Anacleta. Le están jodiendo la chaqueta. Una chaqueta que venía tan bien. Tan apañada. A la corbata le aguanta lo que sea. ¿Y el peinado? Madre mía, Anacleta. Menos el flequillo que está desatadísimo. El peinado está súper bien. Sí. Es un flequillo que se despeina así aleatoriamente. ¿Cómo ha llegado el vacío? Hombre, explotó la base ballenera y se cayó a la agua. ¿Pero explotó allí? Bueno, no sabemos dónde. Ah, es ahí. La voz. Vale. Ya no oigo la voz. Le mola no oír la voz. Está, está la cosa. Uy, uy, uy. Aviso, aviso navegantes. Esto va a marear un cojón porque me ha asomado medio esquina y me ha mareado. El faro, te dije que el faro no es. Os avisaremos, esta vez de verdad, siempre prometemos que avisamos y luego no avisamos. Os avisaremos de verdad cuando esto deje de ser mareante. Juraico, por lo más sagrado. De momento está siendo un ultramareante. Hay alguien, hay alguien, hay alguien. Ultramareante está siendo. Está siendo un blur que te cagas todo el rato. Sí, que ya es. Pero hemos visto una cabecita en la distancia. Uy, hay un pájaro. ¡Un pájaro! ¿Pájaro? Mira. Uy. Mira, más de uno. Hostia, van a ser las gaviotas gigantes que aparecían en el primer capítulo que eran súper ominosas. ¿Puedes mirar un momento el agua? No, el agua no tiene nada. Bueno, tiene un poco de asquito el agua, pero nada más. Sigue siendo súper mareante. Sí. Vamos a ver si terminamos con esta escena. Supongo que entraremos en una cueva, efectivamente. ¿Y esto es como para significar que se te está yendo la flapilla? Porque... Yo creo que es más el tema de que casi se ha ahogado y está un poco desorientada en esperanza, muy gacho. ¡Estás atrapado! Nos acaba de hablar la verdad. Sí. La verdad como concepto. Nos habló por teléfono. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Continúe. Dios mío. Dios mío. Por aquí. Bueno, ya me vais a ver cuando me toque la colada. Ah, ¿sabes quién es la verdad? Bueno, no sé, el guay actor parece el mismo. ¡Levántate! ¡Camina! Pues el Fulmental Alchemist, pues es un... Una cosa como... Pero quiero decir, Anacleta, anda que no había otros sitios por los que meterte y te han metido por aquí. Eh, la voz le ha dicho por aquí. Continúe. ¿Y ese ratito del negro que hemos tenido? ¿Hay alguien ahí? Eh, ¿quién eres? Mira, yo lo de ver a un señor. No sabes que las que bajan estoy teniendo flashbacks. ¿Al Turra Huicín? Uf, tío, Turra Huicín. Sigue siendo ultramareante. Esto no es... ¿Dónde estoy? A ver, Anacleta, céntrate. Deja de mover la vista. Sí, esta no es la cueva del culto. De la... Yo diría que no. Suena distinta. No te muevas tan rápido. Que me voy a marear yo. Y si poto en mitad del livestream, pues va a quedar un poco. Se puede cortar. Sí, sí. Pero he potado. A los miembros caídos de la tripulación dieron sus vidas por una causa mayor. El último nombre que han añadido es el de Charles Hawkins. Este monumento es repugnante. Ah, mira, el símbolo es el de Tulu, básicamente, que hemos visto un par de veces. Sí. A ver, ¿por qué por ahí no? Ah, no, espera. Creía que era un pasillo, pero no. Parece algo que tenemos que mirar. Nada así. Recuerda moverte despacito. 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 No. La pesca milagrosa era una trampa. El Leviatán quería que lo encontraran. Bueno. Igual lo que no querían es que se lo estuvieran comiendo durante años. Bueno. Yo no sé si eso forma parte de su plan, ¿eh? Ay, Anacleta, cariño mío, Anacleta. Oye, no meterme en el círculo de velas. Muy bonito, muy bien, sí. Da igual. Ay, el flequillo. Ay, pobrecita mía. Las agujeras no son así, Anacleta, no se hacen así las agujeras de la gente. Esto es... Somos nosotros con múltiples penes hechos de tentáculos. Pero múltiples tentáculos hechos de pene. También, también, también. ¿Esto también lo pintó Sarah Hawkins? Pues nos podría avisar. Sí, está en la firma abajo. Nos podría haber dicho, oye, mira, te he pintado... Uy, ¿se está poniendo el pelo blanco? No, creo que es que es eso. ¿Este va a ser el señor de la librería que se quiere mucho o va a ser Sarah Hawkins? Es uno de los dos. Sarah Hawkins. ¡Marie Colden! ¡Coño! Se acerca la hora, Anacleta. ¡Usted está muerta! Nada de esto es real. La vi muerta, lo tengo claro, tanto como la veo ahora. Me he vuelto loco. ¿Loca? Ha sobrevivido, no lo entiende. No puede morir. Seguirá vivo hasta que cumpla su destino. ¡Hostia, qué guay! Bueno, dice que no. Míreme, míreme, Pierce. Atrévase a decirme que sigue sin creer. No hay tiempo, vale. Ese primer plano de su boca ha sido como lo mejor animado que ha habido en todo el juego. ¿Tú crees? No ha sido muy bien animado, pero comparado con el resto... Oye, ¿podemos apreciar un momento que pese a que se ha vuelto mala y aparentemente se ha unido a la secta y o nos está traicionando, Marie Colden sigue teniendo una piel preciosa y muy bien hidratada? Bueno, igual ha salido del agua, así que la hidratación ahí está. No, cuidado, que el agua según como te seca, ¿eh? ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué está haciendo aquí? No es más que una ilusión. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Para establecer aquí? ¿Sabes que va a ser la única opción que tenemos? Que esto va a ser elegir eso. Sí, pero vamos a elegir eso, entonces le va a ir un poquito más la flapa y vamos a acabar en una esquina haciendo tekelili, tekelili. Eso, pues, no sé. Esto es de locos. He venido para guiarlo. Hostia, que me dedico a cagar a ir a cara. ¿Cómo la voz? ¿No lo siente? El leviatán. Pero es imposible, ha desaparecido. Se equivoca. Aún sigue en nuestro interior, en nuestros corazones. ¿Lo ves? Ella puede oírlo al igual que tú. Ella es de los nuestros. Su vida no es la única que está en juego. Muchas personas se han sacrificado para que este momento tenga lugar. Uy, cuando le han jugado en la boca, no... ¡Colden! No puede privarlos de la esperanza de una vida mejor. ¿Una vida mejor que qué? He visto lo que el leviatán le ha hecho a Fuller. Moriremos todos como él, Fuller. Su vida estaba escrita mucho antes de que todo empezara. No estaba destinado a vivir para ver la llamada. Pero usted sí. Es su destino. A Fuller le pegamos un tiro a nosotros. No sé yo si la investigación no habría sido mejor para esto, pero... Guárdese sus cuentos de edad. Vole. Se equivoca. No creo más en el destino que en los vampiros, los dioses o sus profetas. Esto afectará nuestro destino. Buen trabajo. Eso la dejará impresionada. ¿Sigue negándolo? Ya no importa. El futuro no es más que una imagen que Sarah Hawkins pintó para usted. ¿Por qué no la acompañe? Usted, el que no cree en nada. Hágalo y verá. Idiota. Verá que existen verdades tan poderosas, tan inmensas, que ni siquiera una mente tan cerrada como la suya es capaz de soportar. ¿Y cuál es su verdad, Colden? ¿Cuál es su papel en esta historia y cómo ha vuelto de la muerte? Debo llevarlo hasta Sarah Hawkins, nuestro oráculo. Logro la voz más allá de la tumba. ¿Pero esta señora? ¿Está muerta y aún así tiene la mejor piel de toda la isla? Porque nos cuente su secreto. Deja de preguntarle mierdas y pregúntale qué coño hace con su cara. A mí lo que me preocupa es que en cualquier momento se haga la cabeza con un palo, como en la primera de los hombres de negro. Y sea un tulu. Y un tulito debajo. Puesto de la ropa de la secta y un pedazo de medallón del copón, ¿qué? ¿Dónde han hecho estos medallones? Hay una herrería. Se gana muy de Navidad. Un orfebre. Un orfebre especializado en lo oculto ahí en esta isla. Dale a dónde está, a ver si tal. Dígame dónde se ha llevado a Sara. Nos reuniremos con ella en el pico de alabastro. Pienso llevármela. No intente detenerme. Por supuesto. Cállese y pírese. Basta de enfrentamientos con los muertos. No. Nadie puede oponerse a su destino. Nadie. Ni siquiera usted. ¿Ves? Ahí en la animación ya no la... No, por cierto, ya no es mareante. Avisamos. Es un poco turbio, pero mareante no. A ver, mira el requillo. Yo creo que le ha crecido el pelo en el rato que ha estado mirando el cuadro. Uy, yo creo que se le está yendo a la flapa. Lo que le quedaba de flapa se le está yendo ya. Creo que es lo que intentan simbolizar, sí. ¡Cállese! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vale! ¡Márchase! ¡Que se pide! ¡Fuf! ¡Fuf! Juraría que esto debería ser en plural. Está hablando con las voces, no con Maricolder. Sí, eso. Tú tócale, que no te va a dar una guaya ni nada. No se resista, Edward. Anacleta. Ya están muertos. No puede hacer nada. Sucumba. ¿Cómo que sucumba? ¡Sobreviviré! Esto que nos intentan representar es como nosotros caemos en la locura. Sí. Es que la movida es que... Nosotros no, Anacleta. Claro, es que es eso. Como nosotros no estamos cayendo en la locura ni un poco, pero Anacleta sí. ¿Qué ha pasado? Sara. Sara, tengo que llegar a esta sala. Ella es el oráculo. Sabrá qué hacer. Ahora es el oráculo. ¿Vuelve a ser mareante? Sí. Y nos han guardado la partida. Ahora cuadro ya no me da más rollito. A ver, ¿me tiro por aquí o qué? No. ¿No? No sé, no tengo que irnos a un Dark Souls. O cualquier cosa. O sea, una manía con tirarse de los barrancos. Sí, sigue siendo mareante, sí. Como no somos nosotros los que nos estamos cayendo en la locura, sino que es de pronto Anacleta que dice, pues ahora me enloco. Pues como que... Y que son primeros planos de mirando alrededor y moviendo mucho los ojos. Es que la movida es que si fuera que nos da miedo a nosotros, o que por elecciones nuestras se ha puesto así, pero tampoco es exactamente por elección nuestra. Creo que se supone que depende de las cosas que hayamos elegido hasta el momento. O sea, algunas de nuestras elecciones sí que nos han bajado la cordura. Pero algunas son por historia, así que no... No sé, es un poco así. Una barca rota. Pues vale. Ah, bueno, pues nada. Capítulo 14. Pico de Alabastro. Tras el enfrentamiento final, Anacleta debe poner rumbo al Pico de Alabastro, donde supuestamente lo espera Sarah Hawkins. Ahí deberá tomar la decisión que cambiará el destino del mundo. Vale, otra duda que tengo yo, aprovechando que estamos en este momento aquí. No, pregúntala tuya, pregúntala tuya. ¿El enfrentamiento final contra quién ha sido? ¿Contra Corden? ¿Y su piel magnífica? Vale, la cuestión es que dice que el Leviatán se ha ido. No, que el Leviatán lo ha volado en pedazos, que es distinto. No, pero después de que se cayera el agua, nadaba un poco con nosotros. Y se iba. No, no, el Leviatán se ha pirado. Es verdad. Vale, otra pregunta así, existencial que me asalta. ¿Queremos una vida mejor o qué? Lo ha dicho, ha dicho que todo este pollo es para... Mucha gente se ha sacrificado y que no puede ser que tenga una vida mejor. La muerta. La muerta ha dicho eso. ¿Una vida mejor que qué? Que vivir comiendo cachos de pulpito inmortal en tu isla de mierda durante ciento y pico años. Pues entonces no hace falta que despiertes a Tulu. Coge un ferry, vete al continente y cómprate un helado. ¿Sabes? Ya va a ser una mejora a tu vida que no te lo vas ni a creer. Folla un poco. No sé. ¿Con quién? ¿Con alguien del continente? Espera, espera. Hombres con hombres no pasa nada. No, claro que pueden. Hombres con hombres. Pero con alguien del continente. Muy importante. No follar con gente de la isla porque estarán todos, no sé, posiblemente con telarañas o algo. O sea, vete al continente, no sé, estudia el violín, estudia el arte de la espada. Yo qué sé. Sé feliz. Sé libre. Vive una vida de no mierda. ¿Qué es lo que tienes en esta isla? Tiene una galería de arte. En el continente. Separada de lo que es esta isla. O sea, la base es vete de la isla. ¡Vete a la isla! ¡Vete a la isla! Haz cualquier cosa, pero fuera de esta isla. Es que ¿pa' qué despiertas a Tulu? Vete de la isla. Cómete un Kit Kat. Es que por el amor del cielo. No descanso de ser cultista. ¡Hostia! Me voy a esperar que bebas por si habla Anacleta. Muchas gracias. Adéntrate en la locura. Partida o guardada. Vale. Pero que te centres Anacleta. Que dejes de tambalearte. Sigue siendo muy mareante. Parece que más o menos ya va recta. No, sigue, sigue, sigue. No, ha dejado el nuevo ser. O sea, me ha tremado. Vale, temporalmente vamos a decir que ya no marea tanto. Ya podéis volver a mirar. No es el mareo que había antes. Ahora ya es un mareo de juego de primera persona. Vale. Que esto habrá gente que le va a afectar igual. ¡Rayo en el cielo! Estamos en una peli Marvel. Tío, y no te hemos puesto tampoco. Bueno, no te hemos puesto nada. Bueno, no lo esperamos porque no es una peli de superhéroes o de las Tortugas Ninja. Tío, ¿yo pa' qué? ¿Pa' qué hacemos un video? Aquí se detiene la realidad que tú conoces. Claro. Nada de esto tiene sentido. No como todo lo anterior. Ella te espera. Oye, a mí la verdad esta que va haciendo comentarios de copiloto o de personas en la parte de atrás del coche. Que estamos hablando con Maricondo en plan, gilipollas, ¿pero qué dices? Deja de hablar con los muertos. Primero es, habla con la muerta, que te dice lo que quieras. Vaya a hablar con la muerta. No hables con la muerta. ¿Qué haces hablando con los muertos? ¿Verdad? Por el amor de Dios. Una pregunta existencial. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a posar a... ¿A posar a pa' qué? ¿Pa' llevárnosla? ¿Pero pa' qué? ¿A mí qué me cuentas? Esto es algo de la vez que hiciste Anacleta. Claro, pero es como Anacleta, no. No, porque claramente quieren que vayas. Si es que lo que estás haciendo... Se lo ha dicho todo el mundo. ¿Qué es eso? Se lo han dicho los muertos, los vivos, las voces, el Leviatán. Todo el mundo quiere que vayas. Anacleta, ser rebelde. ¡Revélate! ¿Has visto el pedazo de tentáculo que hay en la niebla cada vez que sale un relampado? ¡Wow! No, no lo había visto. ¿Quieres marcar tentáculos otra vez? Sí, espera un momento. ¿Vuelve a salir? Sí, sí, tentáculo. Venga, otra vez. O sea, el tentáculo termina a la derecha, creo. Es lo que estaba intentando averiguar. ¿Dónde empieza y dónde termina? Pero no... Es difícil de... Igual ni siquiera es un tentáculo. Es una especie de onda rara. También te digo que con esos pedazos de olas, yo no sé por qué no están rompiendo con la fuerza un millón de soles contra la Tierra, pero bueno. Bueno, vamos a... Hay que terminar esto, que aquí tenemos que jugar el obradín. Por cierto, el próximo juego será el obradín y nos gusta mucho. Sí. Sí que lo será. Me estoy conteniendo muy fuerte para no cantar la canción del obradín. ¡Ah! ¿Qué me han hecho? Vuelve a marear, vuelve a marear. ¿Te han hecho que vengas a este sitio? A pesar de que el que tiene el mando no quiere. Oye, pero las rocas son muy guays. Geológicamente atan. ¡Vamos! No tropieces. ¡Ah, señor Pierce! Lo estaba esperando. Voy a volver a marcar, señora muerta. ¡Fuller, murió ante mis ojos! Y esto me está sorprendiendo muchísimo. No saque conclusiones anticipadas. ¿No hay ni un poquito de ingenio científico en su mente detectivesca? ¿Qué? ¿Qué sustancia ha utilizado para convertirla en su marioneta? ¡Ibuprofeno! ¡Ah, vale, bien! ¿Qué sustancia? El suero extraído de la grasa de Leviatán otorga el poder de la vida. Para mí, este cuerpo no es más que un receptáculo mortal de mi conciencia. Para usted, contiene más respuestas y secretos de lo que puede soportar su insignificante mente. ¿Pero entonces está muerto o no? Aparte, murió ante mis ojos. Y le pegué un tiro a boca a Jarro. Sí, no se contradicen, efectivamente. Le matamos en un sueño. No, en la realidad. ¿Qué le matamos en un sueño? Sí, luego en la realidad le habíamos pegado un tiro. Eso nos lo dijo el Leviatán. Pero vamos a intentar... El Leviatán nos va haciendo tener visiones. Bueno, ven... Vamos a intentar no fiarnos de nada que nos enseñe el Leviatán. Yo vi un Fuller que hizo cloc, cloc y cayó a nuestros pies. Luego seguimos avanzando y tuvimos más visiones. Puto, 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 puto. Yo creo que si no elegíamos coger la pistola... El Leviatán se cargaba Fuller de alguna otra forma. No, no, seguro. O le pegamos un tiro a nosotros igual. O sea, que no... Fag physics. Geometría loca. Sí. Exactamente geometría, pero locura es. Apenas puede aguantarse en pie. Y aquí está. Nunca se rinde. Todas las mujeres son igual. No es usted. No es usted. Ya no. No desde que desapareció en los muelles. Entonces, ¿por qué no te das la vuelta y te vas, cariño mío? Ocila de mi corazón. Detective, qué fácil es engañarlo. Siempre dispuesto a acudir al rescate de una damisela en apuros. O sea, si anacleta, si sabes que no... No hará que me arrepienta de haber intentado salvar a nadie. Hice lo que pude. Incluso por Colden. Sus esfuerzos por cambiar el futuro, aunque en vano, le hacen digno del destino que le corresponde. Ha llegado el gran día y tendrá que elegir. Otra pregunta existencial. 42. Si la secta lo que quiere es despertar a Tulu y el Leviatán lo que quiere es despertar a Tulu, ¿qué coño tiene que elegir Anacleta? Si lo despiertan dándole un almohadazo o con un despertador. Lo veremos arriba. O es que Anacleta va a subir y va a decir No, no quiero despertar a Tulu. Y todo el mundo va a decir Hombre, pues qué putada con lo que habíamos montado. Bueno. Te lo pedimos aquí con toda esta gente. ¿Vas a decir que no delante de toda esta gente? Ay, qué putada, eh. Pues nada, pues no despertamos a Tulu. Ha habido un... Vuelve a ser un no mareante. Ha habido como un flash. Sí, cuando pasaba de mareante a no mareante. Hombre, hombre, el hijo de un chacal. Pero sin pulpito. El aborto de una gallina. Usted me lo quitó todo. Mi mujer, mi vida, mis huevos. Renunció al derecho a una vida normal cuando sacrificó su humanidad por más poder. ¿Dónde están sus tentáculos? Nadie quiere contemplar una visión tan horripilante. ¡Epa! Ah, que te vas a estrangular con la manita de pulpo. Otra puta, a ver. No tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo. De lo que he pasado. De lo poco eficiente que es estrangular así. He sacrificado mi vida por el durmiente. Mi matrimonio. Mi familia. Mi propia carne. ¿No lo había sacrificado todo por su mujer? ¿Por qué Sara no me eligió a mí? ¿Por qué tuvo que pintar su estúpida cara? Ah, que quería ser el... ¿Cómo nos habíamos... ¿El buscador de la verdad nos llamaron? ¡Oh, Mariluzi! Porque lo que tendrías que haber hecho es hacerte detective. ¡Detective! ¡Buscador de la verdad! ¡Detective! ¡No es tan difícil! Que me ha gustado mucho que algo ha tenido sentido por fin. Así que todo lo que ha dicho hasta ahora eran putas chorradas, sino que el tío eres un señor blanco egoísta con ansias de protagonismo. Sí, 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 pero ahora resulta que entonces todo este tiempo... ¿Has marcado el señor estudioso? No, he marcado total oscuridad. Total oscuridad. ¡Qué sexy, Anacleta! ¡Qué bonica! De repente. ¡Qué mal peinado tienes el flequillo, hija mía! Peínate un poquito bien. Abre los ojos. Eres el humano más importante de la Tierra. ¡Oh, no! ¡El otro hombre blanco! Eh, no sé, no sé, hombre, no, hombre, no, yo... ¿Con qué has decidido seguir dormido? Buscas refugio en la negación, como un niño asustado. ¡Ay, qué cosas tienes, ¿verdad? Has perdido la cabeza. Y pensar que el futuro de la humanidad es responsabilidad tuya. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Nada de esto es real. Confía en tu instinto. Si nada de esto es real, ¿tú qué coño eres? Una mera proyección de tu mente. La reminiscencia del instinto que te sacó de las trincheras. La intensidad también. Ya has rechazado sus medias verdades. ¿Medias? Decir que estas son medias verdades es muy generoso, ¿eh? O sea, que ahora... La verdad y nos ha venido la realidad. Vale. La verdad, está descamisadísima. La verdad... Porque en la realidad llevamos camisa. La verdad, está toporner, la verdad. Oye, estas cabezas... Yo creo que son los de la tribu esa que ya se ha aparecido misteriosamente. Mira, en el segundo en que se sugiere que son de la puta tribu, voy a marcar racismo con ocho cruces ya. Creo que ya hay más de ocho. Creo que superamos las diez en algún vídeo anterior. El monolito. Te puedes embarrancar. ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! Esto no estaba antes, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! Pues sospecho que ya no puedes ir al continente. Ahora, es que estamos viendo las estrellas normales o es que se ha abierto un portal a... No, no, no. Es un portal de otra dimensión fuertísimo, vamos. Y ahí abajo tiene una pinta de... ¿Está... ¿Rilier? ¿Cómo se llame? ¿Está Rilier? Hay una estrellita grabada y hay alguien así con las manitas de corazón asustando a tú. Ah, me gusta mucho. El buscador de la verdad, no le damos ni medio simbolito de protección de estrella. ¿No? Se la... Se la dimos a Sara y ya ves para lo que ha servido. Sí. ¡Está justo ahí! ¿El qué? Ya casi estoy. Ya llego, ¿eh? ¿El qué? ¿Se me ha caído algo? Ya lo cojo. ¿Dónde está? No, creo que avisa a los demás de que tú estás llegando. ¡Ah! ¡Escondeo! 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 ¿Esta piedra acá arriba? Porque lo vas a tener que pasar. ¿Para que me den la cabeza? Ah, no. Tengo que ir por el medio. Creía que eran escaleras. Bueno. ¿He marcado oculto? No, no he marcado oculto, ¿verdad? ¿Oculto el qué? No, oculto, oculto. ¡A culto! Como chumez. No, no. Por algún motivo no pusimos culto en un juego de Tulo. Pusimos gato y no pusimos culto, chaval. Así a este nivel estamos. Secreto familiar, yo creo que con Charles... Yo cambio de personalidad se lo voy a poner a Colden, ¿eh? Cambio de personalidad, marcado. Ah, eso es verdad. ¿Secreto familiar o no? Secreto familiar, hombre, lo de que... ¡Señora en tetas! ¡Anacleta! ¡Es verdad! No había que perder la esperanza y no la hemos perdido. ¡Anacleta en tetas! ¡Muy bien, señora en tetas! Y con esto hacemos... ¡La primera línea del juego! ¡Hemos hecho línea! ¡Hemos hecho línea! ¡Es verdad! ¡Solo ha costado cuántos capítulos! ¡Mil! ¡Qué bien! ¡Hemos hecho línea! ¡Chócala! ¡Hemos hecho línea! ¡Hemos hecho línea! ¡Podemos dejar de jugar! No, que vamos a terminarlo ya. Si tienen que quedar cinco minutos. Despertamos a Tulo y no vamos a casa. ¡Pero ya hemos hecho línea! ¡Pero ya que aún puede salir un gato! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Ay! Y bueno, a mí todo esto me parecen objetos de material desconocido. Yo lo comento. Sí, pero no nadie nos ha dicho que sean. El sexo chungo ya va a ser un poco más complicado. Aunque bueno, aquí hay mucha gente. Hay mucho tentáculo. ¿Toda esta gente a dónde coño ha salido? Pues son todos los que han quedado. ¿Hay alguien fregando con un trapito el altar? Parece. Pero hombre, pero esto se hace antes. Que queda un poco feo hacerlo ahora. Alguien se le ha caído el café mientras esperaban. Pero hombre, esto de haberlo traído limpio de casa. Se acaba de saludar en plan... Ah, no, que estaba viendo el de atrás. Anda, mira el... El librero. Sí. Sara, esto de haberlo traído limpio... ¡Ah, que lo está pintando! ¡Ah, sí, lo dirías! Al fin ha venido el buscador de la verdad. Lo estaba esperando. ¿Quién habla? ¿Estaba esperándome? Así es. Cuando finalmente descubrí la verdad, supe que vendría. Señora, usted también va un poco despeinada. Todo este tiempo he tratado de resistirme. Tenía miedo de lo que podía descubrir. Es más, tenía miedo de mí mismo. ¡Se acerca! ¿Qué ha descubierto? Escúcheme, Anacleta, Anacleta. Cuando entregue la verdad... No somos lo bastante ocultos. ¿Quieres darle la respuesta de Pulpito? No, 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 yo quería... No, digo que le podemos dar la de Pulpito porque qué más gordura vamos a perder. No, en serio, ¿quién hace estos medallones? ¿Quién los hace? Porque creo que esto ya es la elección final. Yo creo que cuanto más hagamos de esto, más a favor de tú lo estaremos. Ah, vale, no, entonces no queremos estar a favor de... Oye, ¿te has fijado en la mierda de círculo de invocación que ha pintado? Creo que lo que ha pintado es un portal. Señora, pues cúreselo un poco, un par de simbolitos o algo más... Si es que no es un círculo, es un portal. Toma. Venga, dale, ha perdido la cabeza. A ver si ha perdido la cabeza. Dale, dale. ¡Mire a su alrededor! Todo está un poquito mal, ¿eh? Esto... esto tiene que acabarse ya. Yo no estoy en potestad de decidir algo así. La elección es suya. Pues ya he elegido. Un hombre, solo uno, que ha superado las pruebas y las revelaciones, alberga el poder para revolucionar el mundo. He dicho que no. Cuando lo vi en los sueños que compartí con mi Dios, lo reconocí por su valor. Bueno, vale, da igual, chapa todo esto. Un buscador de la verdad. Uno de los pocos humanos capaces de percibir fragmentos de su mayúscula mente. ¡Yes! ¡Yes! Vale, pues chapa... Sí, bueno, lo que usted diga, señora. Porque así estaba escrito, o dicho de otra forma, pintado en el lienzo del destino. Es que es artista. ¡Yes! ¡Axidia! Este era tuyo. ¡Ay, Dios! Que lo matan de que lo matan. Me ha sido el sacrificio. Pero yo pensaba que era parte de la secta y lo van a matar a matar a todos. ¡Ah, no! ¡Qué vale! Pues yo estaba convencida. ¡Oh, pues esta no pillado! ¿Por qué? ¿Estaba súper en contra de que Sara invocara a nada? Porque estaba súper en contra de que Sara invocara a nada. ¡SILENCIA! Se han callado todos, pero uno se ha quedado con los manos levantados. Y se han subido todos a sus plataformitas. Oye, estas piedras hacen un montón de ruby. ¿Y estas máscaras, cómo las hacéis? ¿Me contáis? Pues tienen un mascarero. Sí, sí, sí. Un mascarero especializado en lo oculto. Y esas uñas tan negras. Oiga, la ves en las manos. Sí, pero eso no son guantes, ¿eh? Oye, ¿nos lo tomamos todos con mucha calma? Todos con mucho chill. A ver, me ha hecho gracia lo de Sara. Yo no tengo... ¡Ah, se va! Deja la cosa y se va. Claro, pues esto tendría que cogerlo yo. Bueno, que te ha hecho mucha gracia lo de Sara, ¿qué qué? Que Sara dice, yo no tengo potestad para decir nada. Si puedes decidir no entregarme la verdad esta de los cojones. Juraría que esta pistola es distinta. ¿Realizar el contraritual? Sí, ¿no? Pues supongo, porque el ritual, ¿para qué? ¿Y se acabó? ¿Qué quiere decir? Si queremos invocar a Tulu, nos gusta invocar a Tulu. Se acabó, supongo que es intentar otra cosa. ¿Te imaginas que todo este rato el ritual es para... Creo que tendremos que elegir ya. Venga, realizar el contraritual. ¿Te imaginas que todo este rato el ritual es para sellar a Tulu? Que la estamos liando muchísimo. Pues estaré, a ver. ¡Ya esté! Ah, que estás en otro portal, mira. Está bien que no le hayan quitado el... ¡Ya, ya, tú Luftham! ¡Garabín, garabín, 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 garabín! Están pasando cosas. Y está manchada de pintura la Sarah Hawkins otra vez. O sea, la Hawkins deja de ser tan artista. Que eres muy artista. Bueno, ha pintado en el suelo con las manos. ¡Uy, qué pinta marionita suelta tenía ahí! ¿Esto cuenta como sexo chungo? Creo que todavía no le han hecho nada. Se le va a caer el anillo. Ah, pues no. Pero ¿por qué está siendo tan importante ese anillo? Que en ningún momento... Pero está siendo importantísimo. ¡Ups! Pues no sé si ha salido bien el contraritual, ¿eh? Yo tampoco he tomado nada, claro. Pero la pintura se ha ido. ¿Ah? Creo que es lo que hemos absorbido o algo. Al Jornondrake, a ver si no has hecho bien el ritual. Quería decir cosas y has dicho... ¡Klatú varada! Dedicado al fundador del Kawishusum, el gran xamán de algo. Creo que no he entendido el final. ¿Qué? ¿Eso era... qué? ¿Eso era... qué? ¿Eso era... qué? Creo que hemos muerto evitando el ritual. ¿O nos ha poseído Tulu? Puede ser cualquiera de las dos cosas, realmente. Pero... ¿Volver a donde? ¿Hay algo poscreditos? Hay algo poscreditos. Ah, vale. Que por supuesto acabamos en un manicomio. Estará Fuller, ¿o? Señora, usted no anda bien. ¿Se ha bajado un caballo? Igual se ha bajado un caballo. Deja, pobre señor. Hemos duplicado la dosis que nos ha pedido el doctor. Perfecto, gracias. Pues sí. Fuller estar yo, por supuesto. Al final nos hemos tomado las píldoras. Por fin, después de todo el juego. Esto es lo que queríamos. Bien, puñeta, bien. Según los logros, hemos luchado contra el destino. Bien. Vamos, que sí, que hemos evitado el ritual. ¿O no? No, no, el ritual lo hemos evitado. Pero, ¿cómo coño? Si hasta el mundo hizo a la puñeta. En serio, de verdad. O sea, está la dimensión rasgándose por 80 sitios. Y llega el recleta y dice, no, eh. No. Que no os vea yo, eh. No. También ha estado en el algerón. Con el medallón. Lo que yo entiendo es que se estaba yendo todo al carajo. Se estaba haciendo el ritual. Y Anacleta ha dicho no. Y el ritual se ha interrumpido. El portal se ha cerrado. Y Anacleta se ha quedado tonta. El ritual ha reconocido unos huevos morenos como dos castillos. ¿Qué os ha dicho? Pues hasta que hemos llegado. Y entonces, pues la han encerrado y dicen, somos inmortales, ya nos encontraremos otro detective. Si te adentras en la locura, te deja intentar otro cargar partido. No sé cuándo será la última vez que ha guardado. Pero sí, podemos ir a mirar. Pero en serio, qué decisión y qué decisión. O sea, ¿no va todo el rollo de Tulu? Están pasando cosas terribles y gigantescas en las que no puedes influir. Entonces, ¿de qué coño va lo de todo depende de lo que tú elijas? En este, ¿no? No, la decisión la hemos tomado. Por eso, que es un poco... Bueno, nada, es la tela locura. Ah, pues mira, pues igual podemos... Completar el ritual. Venga, pues total. Nos pasamos los diálogos, que nos dan bastante igual. Y toda esta gente ha venido, se ha subido cada uno a su cachito de tierra y remontado. Para hacer así, para hacer la macarena, puedo... Oh, no, me jodas que no me puedo saltar esto. Oye, hay una cosa ahí, Charles Hawkins, que nos decía Oh, mi mujer es una chunga, mi mujer... Uh, pues te quejas de mí, pero mi mujer es una ultra chunga. Pues si Charles Hawkins lo único que quería era que le dejaran llamar a Tulu. ¿Qué es ese diálogo de mierda de mi mujer es más chunga que yo? Si lo único que quieres es convertirte en el señor que llama a Tulu a esta división. Porque era un diálogo de mierda. Bla, 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 bla. ¿Ya que vamos a invocar a Tulu? Venga. He visto cosas, extrañas y horribles, pero siempre auténticas. ¿Confiará en mis palabras? Sí. Un hombre, solo uno, que ha superado. Pero esto es lo mismo que nos dijiste ya. Sí, 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 siento la verdad en sus palabras, sí, sí. También decía Helvin el otro. Sí. Mantener para omitir. Llevaré a cabo el ritual. Ahora estamos viendo a Sara en vez de a... Sí. ¿Por algún motivo, como hemos respondido Tulu? Porque le hemos dicho que la creeríamos. Ah, y ahora nos da más importancia a ella. Joder, si está manchada de pintura. Pero está manchada de pintura mal. Si estás pintando en el suelo con las manos, te manchas la palma. No te manchas... ...asía locamente por todo el brazo. Igual ha metido la mano en el bote. Llevaremos a cabo el ritual. Venga. Acabemos con esto. ¿Y dónde coño está el señor de la biblioteca? No te van a tirar por el barranco, yo qué sé. Sinceramente, el único motivo para hacer el ritual es for the rules. Sí. Porque no nos han convencido en absoluto de hacer nada. No nos han convencido hostias ni nada. Es que es por eso. ¿Ves lo que te decía? Sí, se supone que tenemos que interpretar el rol de que estamos locos y nos han convencido. Ya, pero es que ni... Pero es que no lo han hecho. No. Y aparte, es que si fuera que somos nosotros que nos vamos volviendo lockers, pues somos nosotros que nos vamos volviendo lockers. ¡Eh! ¡Que me roban la chaqueta! Uy, espera, el sexo chungo que viene. Y ahí a tu Luftham, caribón, bravón, pom, 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 pom. Rom, pom, pom. Pues si viene el sexo chungo, lo marco ya, ¿eh? No sé, la están desnudando. Espera, que te están haciendo telepatía. Y ahí detrás había uno bailando sevillanas. Oye, oye, que sí que... Oye, 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 oye. Ah, porque en uno somos la realidad que pegamos tiros y en otro somos la verdad que nos desnudan. ¡Ah! Vuelvo a marcar señora en temas. Es el mismo vídeo y la misma señora. Está bien, está todo controlado. Eso es la pintura, creo. Sí, sí, es la pintura del suelo. Creo que te va a matar, Sarah Hawkins. Pero entonces igual no era necesario que dibujara un portal con dejar los botes de pintura. No sé, déjala, que es un artista. Está muy decidida, sí. ¿Qué? No tengo muy claro por qué el del movimiento... Pero qué mierda de forma de apuñalar ha sido esa, Sarah. Ha sido muy rollo samurái, pero no de verdad. Ah, que todo se vuelve verde. ¿A qué? ¿Se acaban los créditos así? Digo, ¿a qué salen los créditos y no se enxica nada? No, hombre, ahora saldrá Tulu. Eso espero, porque el otro termina muy tonto. Nos tendría que haber dicho que nuestro objetivo era invocar a Tulu. Entonces habríamos estado todo el rato buscando invocar a Tulu. El objetivo de tu personaje es ser un cultista de mierda y lo vas a hacer durante todo el juego con él. Pues si ya, me ha cumplido el juego para eso. Le han dejado hasta el reloj puesto y todo, ¿eh? Pues sí que ha sido un poco un corte de mierda. Porque ya no le sangra, a pesar de tener un tajo enorme. Para eso te puedes cortar un poco en un dedito. Mira, ya no le tiene ni tajo. Se está regenerando. ¡A la mierda! Pues... Se han muerto todos los cultistas. Pues... Entiendo. Bueno, pues oye, hemos llamado a Tulu. Es de lo que va el juego, ¿no? De llamar a Tulu. Call of Tulu, sí. Pues ya está. La llamada de Tulu. A ver qué hay detrás de los créditos esta vez. Una vida mejor. Una vida mejor detrás de los créditos, hombre. ¿Dónde va a parar? Uy. Fits, ¿eh? Porque le ha dado un meco. Además, le ha dado un meco sin ningunas ganas. No. La idea es que se han vuelto locos. No se habían caído por el barranco. Se han vuelto locos y se están matando con los puñitos. O sea, es que están peleando que parecen... Sí, muy pocas ganas. ¿Ese es Fulas? No. No, es... No sé, un señor. Un señor calvo. ¿Qué les pasa? ¿Le ha bajado los ojitos? Sería uno de los marineros. Se está comiendo a sí mismo. No, creo que se está comiendo a un brazo que le ha arrancado a alguien. No, no, es el suyo. ¿A la mierda? Ah, pues sí, era el suyo. No, sí, realmente se han vuelto todos locos. Una vida mejor. Sí. ¿Les han quitado las máscaras para que les veamos sufrir? Sí, es un poco en plan... Bueno, pues ok. Bueno, a ver, que sí, que le hemos entendido. Y aparte, ¿por qué pegas tan mal a Anacleta, hija mía? Que es que pegas con el culo. Nos está matando... Es... O sea, igual era Sal. No, pero era el señor. No tenía las manos pintadas. Joder, ¿cómo haría que ahora está aquí? Ese soldadito es un big boy, chaval. A ver, un poco de ritmo. Esa es a la Hawkins muertísima, ¿no? Sí. Mujer muerta. Señora muerta. A ver, se le han puesto los ojos negros. Ah, pues muy bien. El logro desbloqueado, la llamada de Tulum. Pues sí, pues hemos llamado a Tulum, tiene toda la razón. Oye, pues... El otro era menos explicativo, pero... Mejor, sinceramente. Pues puta mierda. Puta mierda sin ningún tipo de paliativo. O sea... Hola, YouTube. Os preguntaréis, ¿qué coño ha pasado? Y os lo explico yo. Tras el anterior final, estaba yo, personalmente, tan hasta la polla del juego, que poco menos, poco menos y el ordenador de Elf va por la ventana. Yo agradezco que eso no ocurriera. Elf estuvo a punto de borrar el juego, de lo hasta la polla que estábamos. No obstante, no obstante, al día siguiente yo me acordé de que es un juego que hemos hecho durante muchísimo tiempo y le hemos puesto muchísimas horas y muchísimo cariño y esperamos que os haya entretenido y gustado. Y dije, y hemos hecho un bingo, y hemos hecho línea. O sea, por lo menos, el juego tiene la obligación de darnos un final. No te digo bueno, no te digo no nefasto. Así que me metí en internet. Y me di cuenta de que había una tercera opción que nos habíamos dejado y que no habíamos hecho. Porque nos pareció que la opción era una puta chorrada. Estaba entre paréntesis, ni siquiera parecía una opción de verdad. Y me vi el final. Pero él no se lo ha visto. Así que vamos a ver cómo Elf ve el final no nefasto del Caloctulo. Adelante, adentrémonos en la locura. Me habéis dicho que ese final tampoco era bueno, que simplemente era... Porque cada vez que digo, adentrémonos en la locura, no te adentras en la locura. Vale. ¿Ves dónde pone esta perdida? Sí, que no estamos lo bastante locos. Sí, pues ese es otro de los finales, que se pueden desbloquear. Y se desbloquea por vía de hacer toda una serie de cosas súper random, cero, relacionadas entre sí. Que es imposible que si no tienes una guía a las amas. Y es estúpido. ¿El final o las decisiones? El final y las decisiones, las dos. Continúa con... Igual podemos ponerla luego en YouTube y lo comentamos también. No, es una mierda. Dale a perdido la cabeza. Pues está perdida, que no es tan distinta de a perdido la cabeza. Sí, te resumo cuál es esta pérdida. Sí, venga, resumen. El resumen es, tu marido tenía razón y estás puto loca. ¿Y la empujas y la tiras por el barranco? No, y te pegas un tiro y te matas. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Patatas. Traigo. Dale, ha perdido la cabeza. No, no, no. No, no, no. Callate, Drake. Vale, vale. Ah, él se acabó. Ahora que estamos aquí. No, no está entre paréntesis. Yo me acuerdo. Ahora que estamos aquí. Ojo, cuidado. Está Anacleta con una pistola. El cultista a punto de asesinar a este señor. Todo el mundo detrás rezando con máscaras de Tulu. El mar a la mierda. El cielo a la mierda también. Todo está ahí. chunguísimo que te cagas y Anacleta dice se acabó bienvenidas al juego ha sido toda la broma desde el principio que le regalas a alguien que le tiene todo, en una puta isla con el daño se acabó no se le pega un tiro también, ¿no? pero sería un poco ojo, cuidado joder las ojeras grab yourself no puedo permitírselo y Sarah Hawkins dice ha tirado la pistola ojo a Sarah Hawkins ojo a Sarah Hawkins nadie puede obligarlo literal que la frase ha sido no puedo permitir esto y Sarah Hawkins ha dicho pues si no lo puedes permitir pues una putada con todo el pollo que hemos montado trayéndote quemando casas sacrificando gente creando zombies ojo que te pierdes el drama que te pierdes el drama que va para allá, para el drama para el drama hay un escalón pero no han animado el escalón un drama la barba fructosa ¿qué hará? ¿qué estará haciendo? ¿por qué se estará acercando al barranco? perdóname, Simon creo que ese es el hijo ¿no? y se hace de día y se acabó todo plano dramático oye, el puñetero soldadito de verdad el soldadito del pavo del gato ya me he olvidado la frustración en los rodinger hostias ¿te has quedado? no que como dato no te enseñan a Sarah Hawkins es pochada en el suelo como un último regalo de delicadeza y sutileza tiene el juego no te enseñan a Sarah es pochada en el suelo no, para eso ya está el otro final a ver qué hay detrás de los créditos mal luz de la que hemos visto en todo el juego sí porque no estamos en una isla abandonada que siempre es de noche mudarse a la ciudad se ha quedado el cuadro pero qué malos todos plano con giro de cámara cuidado que estos son recursos limpiar el suelo ¿es papel o es pan? papel de envolver te llamas transparente de lo que debería un señor sentado a un lado de la silla perdona, una señora es Anacleta sí pero hace un momento estaba sentado al borde de la silla que eso está que es tan mal animado ¿cuánto llevas sin dormir? ¿te acuerdas lo que te he dicho de la sangre? de la delicadeza y la tal pues eso entonces se supone que se lo mandó más tarde tres días después de marcharse Anacleta le llegó esto por FedEx logro desbloqueado logro desbloqueado adiós pues me parece bien para terminar el juego que te... pues un poco nada así ah no a mí la cosa es que es un final mejor que el otro que el de hacer contrarritual o sea hay uno que detenemos el culto y es peor que este claro porque el final bueno es decir una señora tirándose por un barranco el final bueno es decir no fus fus no y ir con la botellica de agua a los cultistas en plan no puedo dejar que hagáis esto basta de morder el sofá y los cultistas nadie puede obligarte pero si el ritual es cortarme el vientre que es ponerme en el centro quitarme la camisa y rajarme que no me necesita no necesitáis mi aprobación para esto que eso es un culto que apruebe perdóname pero todos los mitos de Lovecraft van de decisiones que toman personas todos cuando se han vuelto locas y realmente no están tomando ninguna decisión del principio al final son un libro de elige tu propia aventura donde cogen al protagonista y le dicen ¿quieres invocar a Tulu hoy? y el protagonista dice no ¿y si hace de día? yo creo que aquí al final vamos a poner es que está ahí de fondo mira solo empezáis ya nos dicen lo mucho que mola invocar a Tulu vamos a poner aquí al final de nuevo la escena de Tulu saliendo las nubes y el rayo y tal y con eso terminaremos el gameplay porque es prácticamente la única escena que vale la pena del juego nuestras escenas han molado que los runs de esta son calité y tus preguntas random venga que queremos llegar a la parte de invocar a Tulu hacerle la despedida yo ya me he despedido ah vale pues venga invocamos a Tulu invocamos a Tulu adiós chau chau